Mirá, de muy mala manera, o sea, los trabajadores de la educación en la provincia de Mendoza lo toman de muy mala manera porque afecta directamente al salario ya golpeado que tenemos los trabajadores de la educación con esta inflación que nos ha atravesado a todos, nos ha dejado a todos un poco más pobres. Que salgan a decir esto, la verdad que también nos afecta a todos los trabajadores de la educación si bien los fondos nacionales forman parte de una composición del salario en todas las provincias calculamos que todas las provincias van a plantear la misma situación, creo que, o sea, me parece que es desacertado porque la verdad que con una inflación, como digo, galopante como la que tenemos hoy que la nación no sea parte y cierre una paritaria nacional porque también entiendo que esto dejaría cerrada una paritaria nacional afecta directamente a los trabajadores de la educación entonces creemos que lo van a tomar y que lo han tomado, por lo menos lo que se ha expresado en este plenario departamental, de muy mala manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!